...le agradecemos personalmente al doctor Suárez que haya venido a dar la charla. Y luego la mesa redonda será coordinada por el doctor Miguel Lafuente Hidalgo, quien se formó en la Facultad de Medicina de Zaragoza, se doctoró también en Zaragoza. Y luego se formó en la unidad de Miguel Servet y en el San Joan de Déu en neuropediatría. Obtuvo la acreditación por parte de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad de Neuropediatría. Y tiene varios intereses, incluyendo genética, enfermedades neurometabólicas. Ahora estuve en el País Vasco y ahora está en el Hospital Miguel Servet, llevando la unidad de neurometabolismo. Y también tiene un interés especial en enfermedades neuromusculares. Así que Miguel, en un momento determinado, también nos contactó y estudió en Filadelfia durante tres meses. No lo convencimos para que se quedara a hacer la tesis doctoral allí, pero ha tenido un muy buen camino. Tiene unos 30 publicaciones y va por una vía muy, muy positiva en el futuro de la neuropediatría aquí en España. Entonces, Nathan. Bueno, buenas y gracias Agustín y a Núria y Miguel por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Se oye bien? Bueno, yo entiendo que aquí hay gente que tiene, hay bastantes médicos con experiencia en neurología pediátrica y en espasmos infantiles. Así que lo que voy a tratar de hacer es un resumen de lo que es sabido y hacia dónde estamos yendo en cuestiones de, en la cuestión del tratamiento de los espasmos infantiles. Por eso lo llamé un camino tortuoso, porque en muchos aspectos es menos lo que se sabe que lo que sí se sabe. Obviamente, como ya se ha mencionado, los espasmos infantiles, el síndrome de West es un reto terapéutico, en el cual yo diría que a diferencia de otras epilepsias, donde a veces nos contentamos con simplemente que no haya crisis epilépticas. Aquí, como es una encefalopatía epiléptica, específicamente con la hepsarritmia, es importante eliminar, no solamente eliminar los espasmos, sino también tratar de eliminar, de normalizar el electroencefalograma. De esta manera, ya hay suficientes estudios y experiencias que indican que si logras controlar la hepsarritmia en un periodo de tiempo razonable de unas pocas semanas, muchas veces esto puede garantizar un buen desarrollo neurocognitivo o por lo menos evitar el deterioro en los pacientes que ya eran sintomáticos con anterioridad. Aquí, hay un concepto que yo siempre, a través de los años, siempre se percibe en cuanto al síndrome de West y que es cierto en muchos aspectos, tiene muchas razones que es una epilepsia intratable, una epilepsia catastrófica, pero a veces me parece que hay que cambiar un poco el concepto de lo que podemos hacer por estos niños. Obviamente que los cambios con la capacidad de encontrar diagnósticos o etiología genética nos va a permitir en el futuro, no muy lejano, poder tratar específicamente casos y mejorar y causar curas. Pero con la actitud que hay hoy en día, como les voy a ir demostrando, con las medicaciones que se están utilizando, tratamiento hormonal, etcétera, creo que hay que hacer un poquito más de, como se dice, lo puse en rojo, de cambiar, perdón, cambiar un poco. Hay que cambiar un poco de la actitud y ser un poco más agresivo, como les voy a mostrar. Antes de empezar con el resumen del tratamiento, quiero mencionarles un poco un estudio que salió hace poco. ¿Se puede apagar un poco la luz? Un estudio que fue publicado recientemente el año pasado, donde acabo de mencionar que es importante eliminar la ipsarritmia para garantizar una mejor posibilidad de desarrollo cognitivo. Pero por otra parte, este estudio de 447 pacientes, de los cuales más del 80% tenían ipsarritmia, mostró que el hecho de tener ipsarritmia o no, no influía en cuánto los pacientes podrían responder al tratamiento, que me pareció un dato muy interesante. De la misma manera, no se encontraron relaciones entre el sexo del bebé, la edad, la etiología, o el estatus del desarrollo previo a la enfermedad en cuanto a la respuesta al tratamiento. Pero me pareció supremamente interesante que el hecho de tener ipsarritmia no influye directamente, aunque la razón de ser del tratamiento es tratar de eliminar la ipsarritmia. Ahora, revisando la literatura médica, me encontré con una información muy interesante que está saliendo en los últimos años sobre la conectividad funcional en el electroencefalograma, que obviamente cuando uno habla de epilepsia caótica, lo primero que se imagina es que si hacen un análisis espectral con el electroencefalograma, se va a ver un caos total y que hay muy poca comunicación entre las áreas corticales distintas. Y resulta que los estudios están mostrando que por debajo, por detrás de la ipsarritmia, existe mucha conectividad, que ellos la muestran más que todo en ondas lentas, y que como les voy a mostrar en esta figura, da la impresión de que los pacientes cuando tienen esta conectividad que se puede mostrar en el análisis espectral, en un porcentaje alto puede responder mejor al tratamiento. Y si vemos aquí en esta… Ay, perdón. Si vemos aquí… Aquí tenemos, en este artículo que fue publicado el año pasado, muestra lo que hablan de la conectividad, es las líneas azules o de azules claras, muestra una… Esto estamos hablando de antes de empezar el tratamiento. Esta conectividad, las líneas azules, una conectividad relativamente débil, las líneas rojas o naranjas son mucho más fuertes, pero lo que muestran es que los pacientes respondedores tenían un porcentaje más alto de esta conectividad antes de empezar el tratamiento que los pacientes no respondedores. Y si este sistema se puede seguir utilizando, puede llegar a servirnos en algún momento como una base para predecir quiénes son los pacientes que pueden responder. Esto, aquí utilizaron un sistema, una escala que le están usando para las investigaciones en los espasmos infantiles, que se llama el Base Score, que se trata… No voy a entrar en demasiados detalles, pero lo que hacen es… Eso es para las investigaciones, para evaluar, estandarizar los resultados. La escala usa… va de lo que se llama non-applicable hasta cinco, dependiendo de cuántas espigas haya, cuántas espigas multifocales o cuánta la relación entre el psarritmo y las ondas lentas. Lo interesante es que esta escala ha mostrado, por ejemplo, que cuando se usa… Los médicos utilizan la escala cuando analizan la reacción, la respuesta electrográfica al tratamiento. Se ve que utilizando esta escala hay mucha más concordancia entre la interpretación de cómo el paciente va respondiendo entre los distintos intérpretes. ¿Ustedes ven aquí que el 93% con la escala, veis, en comparación con el 38% cuando usan intérpretes independientes que no están relacionados con… no utilizan la escala, que es significativo estadísticamente? Exactamente. Esto lo menciono solamente porque a medida que vean más artículos que tienen que ver con las investigaciones, esta escala puede que se la vean utilizada más a menudo. Ahora, entrando en lo del tratamiento propiamente, en el 2012 yo escribí una revisión sobre… dice una revisión de toda la literatura sobre el tratamiento de ese momento y decidí utilizarla como base para ver cuánto han cambiado las cosas desde ese momento y puedo decirles de antemano que relativamente poco. En ese momento escribíamos que el principal objetivo del tratamiento es eliminar los espasmos y que el tratamiento hormonal rápido y agresivo era esencial, principalmente el hormonal, especialmente el ACTH, el tetracoxetida, que es el sintético que ustedes están utilizando aquí en España, a diferencia de lo que se utiliza en Norteamérica. En los casos idiopáticos y criptogénicos, como sabemos, siempre tuvieron mejor resultado. En ese momento se estaba empezando a hablar de que la prednisolona podría ser eficaz. Ahora, como vamos a ver, ya se ha vuelto un tratamiento bastante aceptado. La virabatrina, como saben, ya en ese momento se hablaba varios años de su uso, especialmente en espasmos sintomáticos, particularmente con esclerosis tuberosa. Y yo mencionaba que el papel de la piridoxina, no como deficiencia de piridoxina, sino el papel de piridoxina en tratamiento de espasmos infantiles, no estaba establecido, pero se mencionaba mucho, asimismo, la dieta cetogénica. Entonces, en Israel se utiliza desde los años 70 un protocolo con ACTH tetracoxetida, que se los muestro ahora y también aparece en el capítulo que tiene en el libro, donde las dosis a priori son mucho más elevadas. Este protocolo lo diseñó un neurólogo, el doctor Lerman, porque sí, no tenía ninguna razón específica de cómo llegar a la dosis. Y esa dosis es más alta de la que se usa en muchos otros países. Y aunque implica hospitalizar al paciente, implica que hay mucho más riesgo de efectos adversos. Muchos de los niños que son criptogénicos, idiopáticos, que sobre todo esos que están sanos, con buen desarrollo, hasta el momento que empiezan los espasmos, se curan. Es una cosa que, hasta el punto que les voy a comentar algo, en Israel, es aceptado que no hay pocos pacientes con Lennox-Gastautes, se acepta en el mundo que son pacientes que tuvieron espasmos infantiles, puede que hayan respondido o no, y en algún momento desarrollan Lennox-Gastaut. Nosotros casi no vemos casos de Lennox-Gastaut en el país, relacionados con niños que hayan tenido síndrome de West anteriormente. Aquí están lo que aparece en el capítulo del libro, donde tienen los diferentes protocolos. Pero vuelvo al punto del tetracoxatide, que es el ACTH sintético, es el que a mí me parece que es mucho más eficaz. Y aquí tenemos varios, traje el resumen de lo que se usa en ese momento, en Finlandia, en Israel, en Japón. Pero como se pueden dar cuenta, las dosis son muy distintas. Nosotros tenemos un protocolo que son prácticamente seis semanas de hospitalización. Yo sé cuán difícil es hoy en día obtener permiso para hospitalizar pacientes. Durante esas seis semanas se monitorean muy bien los pacientes en cuanto a problemas cardíacos, hipertensión, etc. La absoluta mayoría pasan ese proceso y no tienen secuelas a largo plazo desde el punto de vista de salud general, pero responden muy bien, como dije, los criptogénicos a este protocolo. Después, siguiendo nuestra revisión del 2012, analicé el Cochrane, que como ustedes saben es como un meta-análisis que se hace de la literatura actual. El más reciente en cuanto a espacios infantiles es desde 2013 y que se analizaron los resultados de un total de 916 pacientes, donde también la conclusión hasta ese momento era que el tratamiento hormonal parecía ser más eficaz que la biobatrina. Y obviamente que había problemas de metodología en muchos de los estudios porque no puedes utilizar, no puedes tener un grupo de placebo en estos estudios. Decían también que si se utilizara la prednisolona o la biobatrina era preferible utilizar dosis altas. Ahora, ¿qué pasó con los esteroides después del 2012? La prednisolona, que hasta el primer decenio del milenio se trataba de utilizar, ya prácticamente nadie la utiliza, no se considera eficaz. Sin embargo, la prednisolona sí parece ser muy eficaz a dosis altas. Y un punto interesante es, aunque hay muy poca literatura, por lo menos un estudio de Corea de hace poco, con pocos pacientes, pero mostró que cuando utilizaron metil prednisolona en pulso por tres días y seguida de prednisolona oral, a los pacientes les fue bastante bien. Y esto es algo que da para pensar en los casos donde limita mucho la hospitalización. De pronto se puede hacer un push serio al principio con metil prednisolona, tres días de hospitalización y después de que el paciente siga con la prednisolona oral. Los estudios, los principales estudios que se han hecho a partir del 2013 han sido o comparando dosis bajas o dosis altas de ACTH o algunos con dosis bajas de ACTH o lo que ya está empezando a salir últimamente, que es la comparación entre ACTH y viga patrina o uno o alguno o los dos con esteroides orales. Aquí, esto es lo que menciono aquí, es la conclusión de este artículo que no me parece que sea muy cierta, donde ellos decían que había que utilizar el preferible protocolo de dosis bajas de ACTH. Ahora, un resumen de los estudios que ha habido en los últimos años, desde el 2012-2013 hasta ahora, muestra el grupo de Jusen en Los Ángeles, es uno de los grupos que más utiliza la prednisolona, utilizando dosis altas de 8 miligramos por kilo por día por dos semanas antes del ACTH. El primer estudio de 27 pacientes mostró que más o menos dos tercios de los pacientes respondieron al tratamiento oral y la buena noticia es que después de esas dos semanas todavía un 40% de los que no habían respondido todavía respondían al ACTH. Este ACTH es el natural que se usa en Estados Unidos. Otro estudio más reciente que comparó la dosis alta de metilprednisolona comparado con el ACTH natural que se usa en Norteamérica, pero en dosis relativamente bajas, mostró que la prednisolona parecía más eficaz, pero era en dosis altas comparadas con el ACTH en dosis bajas. Y aquí me encontré un estudio, no sé si este doctor está aquí en la audiencia, un estudio de retrospectivo de metilprednisolona aquí en España, donde demuestran, creo que eran unos 18 pacientes, de los cuales más o menos dos tercios respondieron. Muchos de estos estudios carecen obviamente de un seguimiento más a largo plazo para saber qué pasó. Con estos pacientes, pero el mismo grupo de JUSEN que hizo un seguimiento después de varios años, cinco años después, publicó, ya llegaron a 102 pacientes con prednisolona en dosis altas y los porcentajes de respuesta eran más o menos similares, más o menos el 60% respondieron, pero ambos con metilprednisolona en ambos estudios destacan un porcentaje alto de recaídas. Los pacientes que no habían sido previamente tratados con ninguna medicación tienden a responder mejor a la prednisolona oral. Con respecto a la vigapatrina, también el mismo grupo hizo un estudio donde es más que todo para esclerosis tuberosa. Yo creo que está bien establecido que la vigapatrina tiene su función y debería ser la primera droga a utilizarse en pacientes con esclerosis tuberosa. Hay otro estudio de Japón que habla de pocos pacientes, pero en estos pacientes la vigapatrina se utilizó en 14 de 15 eran pacientes que habían tenido ya terapia anterior. Lo que les quiero decir es que se nota que la vigapatrina no es accesible tanto en Norteamérica en cuanto a la literatura. Ustedes no ven mucha literatura en el mundo que tenga que ver con la vigapatrina, específicamente en los espasmos infantiles. Y ahora, cuando se compara la vigapatrina con o sin esteroides, o sea, vigapatrina sola o, perdón, vigapatrina o esteroides, o vigapatrina o esteroides juntos, también estos son artículos muy recientes, donde este artículo muestra que la monoterapia con dosis hasta 150 miligramos por kilo por día, como se está haciendo aquí, comparado a las dos semanas se agregaba la prednisonona con una dosis bastante alta. Se encontró que un tercio de los pacientes respondieron a la vigapatrina sola, más o menos un 40% a la combinación de ambas, y en total un 73% respondieron a corto plazo, aunque todavía no hay información del tratamiento a largo plazo. Este estudio es bastante interesante, un estudio aleatorio donde se utiliza tratamiento hormonal con vigapatrina o vigapatrina sola, y el número de pacientes es bastante alto. Y se ve que, aunque los porcentajes son distintos, la eficacia de la combinación a la vigapatrina sola, pero no tenía una, no era significado, no tenía significancia estadística, pero aquí se utilizó el DEPOT que hemos estado mencionando todo el tiempo. Como este grupo, después de 18 meses, se encontró que no había una diferencia grande entre el pronóstico a largo plazo, a menos que los niños hubieran respondido temprano, que hubiera una respuesta temprana al tratamiento, entonces su pronóstico era mejor, como ya es sabido. Aquí yo trato de mostrarles, hice un recuento de lo que más o menos, según la literatura, lo que se utiliza en los países como primera línea. En Norteamérica se utiliza el ACTH natural, como dijimos. En Israel se utiliza el ACTH tetracosectide. Alemania puede utilizar de la misma manera el ACTH de la vigapatrina. En India y Japón se está utilizando el ACTH, aunque la vigapatrina no está aprobada en el Japón. En España, por lo que entiendo, hay la tendencia a muchos centros de utilizar la vigapatrina en dosis que se incrementan rápidamente a dosis altas y si no hay respuesta, pasan al ACTH. Obviamente, como se menciona aquí debajo, si hay esclerosis tuberosa, la vigapatrina conviene utilizarla en la esclerosis tuberosa por dos razones, porque responde muy bien y obviamente mucho menos efectos secundarios que con el ACTH. Ahora, aquí les traigo un artículo nuevo también, reciente, de dos o tres años, donde el consorcio de espalmos infantiles, que creo que el doctor Ignacio Valencia de trabajo con el profesor Legido también pertenece ahí. No sé si Jorge está en el consorcio también, donde lo que mostraron que hay pacientes que no habían tenido respuesta clínica o que tenían persistencia de la ipserritmia después del tratamiento de primera línea y es un grupo importante porque son 19 hospitales con 118 pacientes. Yo creo que una de las conclusiones más importantes es que si ya utilizaste un tratamiento como primera línea, es preferible que la segunda línea tenga un mecanismo de acción distinto. O sea, si utilizaste un tratamiento hormonal, no pasas a otro tratamiento hormonal, sino por ejemplo a la vigapatrina. Y como ya sabemos, este estudio también muestra que mientras más temprano corrijas la ipserritmia y controles los espasmos, mejor. Ahora, unas palabras también relacionadas con las preguntas que se hicieron antes sobre tratamientos alternativos. La piridoxina en Japón la están utilizando hace más o menos como 20 años. La han impulsado bastante. El mundo occidental no le ha dado demasiada atención a la piridoxina como tratamiento inicial. Los japoneses muchas veces dan una o dos semanas y entonces si no ven respuesta, pasan al tratamiento hormonal. Hay poca, relativamente, pocos estudios, particularmente en el occidente, muy pocos sobre el uso de la piridoxina. Y vuelvo, no necesariamente son pacientes, la mayoría no son pacientes que tienen deficiencia o problemas metabólicos con la piridoxina. Un estudio, precisamente de la India, mostró en el paciente, 62 pacientes de 3 meses a 3 años que utilizaron o perinicelona sola, o perinicelona con vitamina B6. El efecto a corto plazo fue similar, pero este estudio para mí tenía un problema porque, como en muchas otras circunstancias, los pacientes que llegaban al tratamiento con piridoxina ya eran pacientes refractorios. Entonces, es muy difícil evaluar cuán eficaz era en este caso. La experiencia clínica nuestra es, en casos criptogénicos, yo he utilizado no pocas veces la combinación de vigabatrina, que la tenemos allá también en Israel, con B6. Y aunque no tengo los datos ahora mismo, la sensación clínica es que los pacientes responden bastante bien en vez del ACTH en casos criptogénicos, la combinación de las dos. Con respecto a la dieta cetogénica, que se hablaba antes, y es cierto, es una dieta muy estricta y exige mucha disciplina, y es una razón importante por la que muchas veces no se logra llevar a cabo, pero siempre se está buscando, en muchos casos de epilepsias genéticas, infantiles, donde puede ser muy eficaz. En cuanto a los espasmos infantiles, uno de los problemas, nuevamente, es que la mayoría de la información que se tenía antes de la dieta cetogénica eran pacientes que ya eran de por sí complicados y refractorios. Entonces, por lo tanto, muchos de los estudios anteriores mostraban que no era tan eficaz, pero hay un análisis del año pasado que analiza estudios para un total de 341 pacientes donde trata de ver cuál es la eficacia de la dieta uno o dos a seis meses después de que empezó el inicio de la dieta. Aquí lo que se utilizaba como medidor del éxito del tratamiento era si había más de 50% de reducción o una libertad de espasmos a los 12 o 24 meses. Y de los 341 pacientes, la literatura hoy en día parece implicar que la dieta tiene un lugar en, sobre todo si la utiliza desde estadios tempranos, no después de varios meses de tratamiento. Obviamente, como en casi todas las situaciones de síndrome de West, los casos idiopáticos y criptogénicos respondían mejor. Últimamente, este año, acaba de salir un estudio aleatorio que compara la dieta con el ACTH en dosis altas. No tengo claro, no alcancé a sacar el full text, así que no tengo claro qué tipo de ACTH utilizaron ahí, pero eran 92 pacientes que mostraban que había una remisión electroclínica similar si empezabas con el ACTH en dosis altas o si empezabas con la dieta desde un principio. La dieta aparentemente daba más libertad de convulsiones y obviamente menos efectos adversos. Interesante que los pacientes que habían sido pretratados con vivapatrina, los pocos pacientes parecían responder mejor a la dieta. Ahora, bueno, un respiro, como decían mis colegas antes. ¿Por qué los esteroides son eficaces? Ya Carmen mencionó eso, la teoría siempre ha sido más que todo basada en la hormona en que el ACTH actúa a través porque disminuye la secreción de la hormona liberadora de corticotropina y hay un artículo del 2014 que usa la resonancia magnética espectroscópica donde lo interesante es que esta zona del estudio mide lo que se llama el ciclo de glutamino glutamato y aquí vemos pacientes que empezaron antes de empezar el tratamiento a los cinco días de tratamiento con ACTH se nota se ve que hay una disminución significativa de la glutamina glutamato y después de a los diez meses ya eso se va regularizando de nuevo pero esto parece implicar como la debido a que el glutamina glutamato son muy importantes en la producción de neurotransmitores y todo el efecto excitatorio aparentemente si se disminuyen esto puede sí implicar que el ACTH actúa a través de disminuir la hormona liberadora de corticotropina aquí ya como se mencionaba antes esas son ya teorías que ha habido antes en el pasado también refuerzan lo que estábamos hablando un momento pero quiero decir que también en el dos mil diecisiete hubo un otro estudio que también muestra que hay una regulación hacia abajo o sea se disminuye la hormona liberadora de corticotropina y el CH el CRHR1 que es un receptor y la proteína que nace se están todos relacionados con la corticotropina y aparentemente con la hormona liberadora de corticotropina y aparentemente el ACTH si va a tener un tipo el tratamiento hormonal si va a tener un tipo de acción a través de la disminución de la corticotropina ahora ¿quiénes son los pacientes entre los pacientes hidropáticos quiénes son los que tienen mejor pronóstico? yo creo que todos más o menos sabemos eso pero este estudio también reciente lo especifica donde el problema de este estudio fue que la mayoría de los pacientes antes de entrar al estudio tenían problemas ya o desarrollo cognitivo por lo tanto es difícil establecer si esto de verdad predice pero es muy lógico que pacientes que tienen desarrollo normal previo a los espacios infantiles que los espacios infantiles aparecen en edad más tardía después de edad mediana después de seis meses y que los espacios y la territmia desaparece con el primer tratamiento tienen mucha más posibilidad de mejor pronóstico y que el desarrollo psicomotor continúe siendo normal y ahora esta es una cosa interesante porque cuando yo escribí ese artículo en el 2012 se hablaba de una medicina que era un análogo de la vigabatrina el CP 115 y hasta tanto se mencionaba que se lo estaban empezando a utilizar estaban empezando a entrar en fase de estudios humanos tanto para espacios infantiles como para drogadicción y hasta el punto de que en el 2011 recibieron esta medicina recibió un premio por ser el premio Herzberg para descubrimientos importantes en sustancias médicamente activas desde ese momento que parecía ser muy prometedor porque también es muy parecido a la vigabatrina pero con un profil tóxico mucho más bajo desde ese momento no volvió a aparecer nada de literatura sobre esa medicina salvo que aparentemente si se está utilizando en estudios para la adicción pero no en espacios infantiles o sea que nosotros estamos más o menos en el mismo punto lo que hemos avanzado hasta ahora es que primero la prednisolona se puede utilizar en dosis altas y puede también en muchos casos ahorrar la necesidad de admisión de hospitalización yo diría que el protocolo que nosotros utilizamos que son dosis relativamente altas del tetracosactivo son es muy eficaz y pacientes criptogénicos y idiopáticos puede ser muy útil sobre todo en los que estaban eran normal tenían un desarrollo normal antes de la enfermedad la dieta cetogénica hay que tenerla más en cuenta como decía Carmen esta mañana la los espacios infantiles la epsarritmia es algo característico de esta edad o sea que para mí si tú pasas los cuatro o cinco meses críticos donde cualquier la etiología está causando la epsarritmia la encefalopatía podría dar cinco o seis meses la dieta el paciente está libre de epsarritmia y de pronto ahí sí se puede utilizar un tratamiento más estándar eso no implica o sea que no implica que la dieta tendría que ser una cosa de largos meses o años hay que tener eso muy en cuenta que nos falta en estudios nos falta todavía faltan estudios buenos que comparen el tetraconsectil el ACTH sintético con el natural por alguna razón no vemos esos estudios y no hay suficiente información sobre comparación entre ACTH dosis altas con esteroides orales en dosis altas y lo que a mí me parece también que la piridoxina es la gran olvidada en el occidente y habría que tenerla mucho más en cuenta sobre todo en los primeros días y para finalizar un punto importante que lo venía pensando en el avión ayer o sea es una cosa una realización nueva como está hay tanto progreso con la capacidad de descubrir etiologías genéticas ni hablar de anatómicas del síndrome de West a mí me parece que uno de los peligros que tenemos ahora como profesionales que tratamos en el síndrome de West es que nos va a tomar de todas maneras creo yo unos años hasta que empezamos a tener tratamientos específicos para las etiologías genéticas y lo que puede que pase es que muchos de los niños que se consideraban criptogénicos hasta ahora se van a empezar a considerar sintomáticos y la manera como los vamos a querer tratar hasta que no tengamos un tratamiento genético va a ser como sintomáticos por ejemplo la idea de utilizar ACTH en dosis altas que es muy natural para los pacientes con criptogénicos puede que cuando tengamos una etiología genética clara digamos no es sintomático y no criptogénico y entonces eso puede que para mí eso puede afectar negativamente la manera como vamos a tratar en los próximos años hasta que tengamos los tratamientos específicos para los problemas genéticos muchas gracias por su atención doctor suárez a los están en el no buenas tardes mi nombre es Juan Miguel Suárez y soy investigador postdoctoral en el Centro Andaluz de Biología y Desarrollo en Sevilla nuestro grupo se dedica a la investigación de enfermedades raras primero hay que tener muy claro que es una enfermedad rara según la normativa europea se encuentra este tipo de enfermedades tiene una incidencia menor a 1 cada 5.000 habitantes pero si nos vamos a los números de la Organización Mundial de la Salud dice que existe en total 7.000 enfermedades raras y ascendiendo si multiplicamos estos números quiere decir que en total existe alrededor de un 5 o un 7% de la población mundial con algún tipo de patología de índole rara si nos vamos a nivel nacional esto significa que más o menos hay en torno 2 millones de personas afectadas con este tipo de patología diagnosticadas sin saberlo pero seguro el número es supervalencia y si nos vamos a los tipos de enfermedades hay muchísimos como ya dije estas son de las más comunes y el problema de este tipo de patologías es que se suele englobar dentro de un solo grupo por ejemplo lupus es una enfermedad muy variada unos síntomas muy cambiantes y tenemos casos no solo raros sino ultra raros por ejemplo esto es uno de los pacientes que tenemos nosotros que es un caso a nivel mundial único por ahora diagnosticado y el problema de estas patologías no solo es su rareza sino que normalmente sus síntomas aunque en el paciente parecen igual o sea se comparten su etiología suele ser muy diferente suelen ser mutaciones genéticas que pueden estar a diferente grado del gen por ejemplo aquí tenemos la mutación de PAN2 que hablaré un poco más adelante y es que esta patología puede verse una mutación en todo este segmento del gen del exoma del gen y esto implica aunque posea los mismos síntomas a nivel de paciente su tratamiento puede ser totalmente diferente y ahí es donde entra lo que se llama la odisea diagnóstica lo que veis aquí es un dibujo de la odisea de Homero que representa muy bien lo que lo basa en la familia de estos pacientes primero es diagnosticado en su enfermedad las enfermedades raras por lo general suelen ser casos únicos aunque se entiendan en global dentro de un grupo suelen ser totalmente diferentes y es que es muy difícil diagnosticar algo así hablando con amigos médicos siempre me dicen lo mismo me es muy difícil decirle a una persona lo que tiene si yo tampoco lo sé o sea tener en la cabeza una enfermedad que solo es un caso enfrentarse a eso es muy difícil por suerte como ya han comentado los otros ponentes la secuenciación génica está ayudando muchísimo a este problema y podemos ver mutaciones y correlacionarlo con ciertos tipos de patologías sin embargo normalmente a mí me vienen familias diciendo mira me ha hecho el exoma lo cual es una prueba muy cara y me han dicho mi hijo tiene esta mutación en este gen ¿qué significa? ahí empieza la odisea diagnóstica tenemos que saber qué implica esa mutación porque aunque la base de datos te diga potencialmente dañina no sabemos nada y ahí es donde la investigación cobra mucha fuerza si pasamos ya del diagnóstico tienes este tipo de enfermedad ahora pasa a la odisea terapéutica que es mi enfermedad tiene un tipo de tratamiento y es que las enfermedades raras son muy difíciles de tratar por dos motivos el primero es que al ser tan escasas no tenemos una corte de pacientes muy grande donde ver resultados y la segunda es que desgraciadamente las empresas no tienden a apoyar cosas tan raras tan escasas puesto que no suelen apoyar ese tipo de patología por su rareza y me vienen también pacientes diciendo mira Juanmi que he visto que en Estados Unidos en estudios se utiliza el fármaco y una serie de números y es que la idea de fármacos experimentales aunque es una inversión de futuro suele tardar entre 10 y 15 años en establecerse después de ensayos clínicos y demás y normalmente estas familias no suelen tener ese tiempo incluso últimamente se está hablando mucho de la terapia génica he estado en diferentes cursos de terapia génica y aunque es muy prometedora aún le queda un largo recorrido y aquí es donde entramos nosotros donde entran nuestras investigaciones nosotros hacemos lo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada este tipo de conceptos establece que en un futuro toda paciente y toda patología va a tener su propio tratamiento único esto la primera vez que lo escuché fue hace 10 años cuando terminé la carrera y a mí me parecía imposible cómo vas a tratar cada paciente con un tratamiento único pero es que se puede hacer y además es algo que nosotros vemos día a día porque cuando tenemos un dolor de cabeza no tenemos una aspirina se nos quita un instante y sin embargo nuestro hermano no se lo va porque un catarro a mí me dura una semana y a mí me dura dos días eso es la medicina personalizada que cada paciente realmente es único el fondo genético de cada persona no tiene nada que ver uno con otro aunque seamos parientes nosotros actualmente tenemos tres líneas de investigación BrainCure dedicada a la investigación de neurodegeneración Mitocure dedicada a la investigación de enfermedades mitocondriales y recientemente Miocure dedicada a la investigación de miopatía congénita en esta charla os voy a dar un ejemplo de qué se hace la medicina personalizada a nivel de laboratorio en una patología de neurodegenerativa aquí tenemos un ejemplo existe un tipo de neurodegeneración llamada abreviada en vía en inglés o NACH en español neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro cuyo principal síntoma es una degeneración cerebral en la cual se muestra muy bien en estas zonas más oscuras y es una acumulación de hierro en la loganglio y basales partiendo de de este fenotipo y estos síntomas como es normal si acumulamos hierro en una neurona tiende a a morirse y se producen los síntomas típicos de una degeneración neuronal distonía coreotosis degeneración retinal convulsiones en raros casos epilepsia falta de habla todo relacionado con la muerte de neuronas y es muy significativo y esto es algo que aludiré mucho en la presentación y es que este fenotipo se suele correlacionar con el ojo de tigre además es nuestro eslogan al que solemos mencionar bueno partiendo de eso como ya comenté esta patología aunque tenga los mismos síntomas en muchos pacientes su etilogía suele ser muy diferente la ruta principal implicada es esta es una ruta relacionada con el metabolismo de la vitamina B5 que está relacionada con muchas diferentes rutas por ejemplo la vaina de hollilina de los axones de la neurona la remodelación de la membrana la mitocondria el reciclaje de la célula por utofagia mitofagia y en total esta patología tiene una incidencia de entre 1 y 9 cada millón o sea ya no es rara es lo que se dice ultra rara y este porcentaje es la rareza dentro de de este tipo de patología en la mitad de los casos suele ser una mutación en el metabolismo de la vitamina B5 un 20% suele ser un fallo en la remodelación de la membrana un 10% en la mitocondria y un 7% en la autofagia estas aquí mencionadas son incluso aún más raras las que están en rojo que he mencionado principalmente son las que tenemos en el laboratorio y estamos estudiando actualmente por supuesto esto no es un proyecto de solo un grupo cerrado para entender una patología tan complicada tan rara se requiere a mucho es lo que se llama un proyecto multidisciplinar doctores biólogos químicos farmacéuticos biformáticos y por supuesto las asociaciones cumplen un papel fundamental y todo tiene el mismo objetivo buscar no solo un diagnóstico firme saber que está pasando sino también un tratamiento posterior y bueno os voy a comentar el caso de un paciente con la mutación en PAN2 en este caso es la más común dentro de las NACH y provoca un problema a la hora del metabolismo de la vitamina B5 provocando una acumulación de hierro por vía secundaria la muerte neuronal y todos los síntomas que acarrea en el caso de este paciente se le hizo el exoma y se le vio que dos alelos están afectados el primero la proteína directamente no se produce y en el segundo existe la proteína pero está disfuncional ¿vale? así que tal vez podamos intentar usar este tipo de esta proteína disfuncional de alguna forma ¿cómo va nuestro procedimiento? nosotros utilizamos como modelo fibraxia de la piel hacemos una biopsia que es un procedimiento bastante indoloro por la terapia al menos y sembramos las células los fibrolactos en flas de cultivo donde podemos experimentar con fármacos con ellos este modelo tiene una ventaja muy grande y es que tenemos al paciente por decirlo de alguna forma en miniatura otros laboratorios trabajan con otros modelos por ejemplo el típico modelo de ratón que es muy bueno para ver patologías a nivel sistémico porque está con un organismo completo sin embargo tiene algunos problemas por ejemplo producir un ratón requiere entre un año y dos y después hay ciertas mutaciones que no se comparten entre el ratón y el humano y en este caso es una de ellas la PAN2 en el humano está en la mitocondria sin embargo el ratón está en el citoplasma y eso es una diferencia muy grande no nos permite utilizar un ratón para demostrar este tipo de patología y además los fibrolactos también una ventaja muy grande que tiene es que se reproducen muy rápido se reproducen se dividen muy rápido ¿vale? o sea tenemos un material de experimentación bastante continuo y el siguiente paso es ver donde falla a nivel celular yo siempre pongo el ejemplo de Descartes que decía que para analizar un problema complejo debemos dividirlo en las mínimas porciones posibles y eso es lo que hacemos cogemos la célula como nivel mínimo de vida y a partir de ahí vamos a ver los fallos y vamos a intentar extrapolarlos a nivel sistémico y ahí comenzamos con la investigación lo primero que buscamos son patrones la ciencia al fin y al cabo es la búsqueda de patrones y buscar una solución para esta diferencia aquí vimos que esta célula ya se sabía que acumulaba en hierro pues buscamos un pigmento que se adheriese al hierro y ese es el azul de Prusia el azul de Prusia si cogemos las células y lo añadimos se une al hierro que posee y si las células tienen una acumulación mayor tienden a ponerse de un azul más intenso esto nos abre la puerta a unos cribados masivos espectaculares ¿por qué? porque un cribado de estos se tarda en hacer entre 5 y una semana el tiempo de crecer la célula pone tu tratamiento y pone la tensión y si ponemos cribados de estos de 96 a 96 pocillos probando tratamiento si alguno de esos tratamientos reduce el color azul nos está diciendo que tal vez funciona porque nos está quitando el hierro que presuponemos que es el defecto que tiene la mutación no solo eso si nos vamos a ir a nivel un poquito más microscópico las células de la piel son fusiformes son alargadas como vemos aquí sin embargo las células del paciente vemos son muy grandes son lo que se llama con forma de sábana esta forma tiende a relacionarse con una senescencia prematura ya que la acumulación de hierro como vemos aquí en estos puntitos azules suele producir muchos reques libres interviene con el matronismo celular general estas células no funcionan bien lo cual se puede extrapolar ya a nivel sistémico a la sintomatología del paciente así que ya estamos viendo dos defectos acumulación de hierro y senescencia prematura y no solo eso si nos vamos aún más a nivel microscópico esto es una una foto de microscopio electrónico de transmisión vemos lo que se dice en los cúmulos de lipofusina que son estos gránulos negros tan grandes que vemos aquí la lipofusina es un pigmento también se llama pigmento de envejecimiento que se suele acumular durante la vejez las manchas oscuras que suelen aparecer a las personas mayores son cúmulos de lipofusina los cuales son residuos que la célula a largo de su vida no puede deshacerse y los acumula llevamos a extraímos estos estos gránulos y fuimos a analizarlos en un paciente en una persona sana normalmente el porcentaje de hierro de los cúmulos de lipofusina es del 1% más o menos en estos pacientes del 5 o sea hay 5 veces más hierro en estos gránulos o sea la célula está acumulando este tipo de hierro en estos gránulos de lipofusina por lo tanto volvemos a reiterar la acumulación de hierro celular y ya por último buscamos la proteína hemos dicho que el paciente tenía dos rayos mutados uno lo tenía truncado y el otro aunque lo utilizaba la proteína supuestamente era disfuncional y aquí vemos esta es la proteína en un control sano está presente sin embargo en un paciente está a la mitad ten en cuenta que falló un alero completo y el otro aunque sintetiza la proteína creemos que no funcionó esto es un esquema muy somero del análisis hay muchísimas más pruebas pero para daros una idea de lo que hacemos para resumir tenemos acumulación de hierro tenemos la acumulación de liposina que es donde presuponemos que se está el hierro concentrado la hemofología celular senescente y después la estabilidad de la proteína mutada y a partir de aquí buscamos un tratamiento y lo buscamos por parte porque un tratamiento de enfermedades raras os puedo asegurar que la mayoría ya son fármacos que están aceptados es lo que se llama indicaciones huérfanas que es un concepto que dice que hay fármacos ya aprobados que tienen un uso en otras patologías que aún no han sido investigadas y esto ocurre muchísimo en este tipo de enfermedades pero muchísimo y vamos por partes tenemos acumulación de hierro pues podemos utilizar un quelante un quelante es una molécula que se une a un metal concreto y ayuda a su a su excreción ¿vale? el uso de quelante aunque se utiliza en este tipo de patologías se ha visto que tiene ciertos efectos secundarios así que descartamos salicencia celular normalmente se debe a recaer libre ponemos antioxidantes los antioxidantes se han utilizado ya pero no tienen un efecto que decante la sintomatología así que se puede utilizar como apoyo a un tratamiento principal y nos queda la proteína tenemos una proteína supuestamente disfuncional vamos a darle un empujoncito a ver si mejora como comenté esta proteína afectaba al metabolismo del pantotenato la vitamina B5 así que decidimos utilizar un tratamiento basado en patotenato con diferentes reactivos pero cuyo finalidad es darle un suplemento de un patotenato una vitamina muy común que se puede encontrar en cualquier farmacia y vemos como tenemos el control con la tensión de azul de plusia un control típico casi sin color un paciente y el paciente con el tratamiento el hierro casi desaparece lo cual nos da una idea de que esto puede ser principalmente un tratamiento así que damos el siguiente paso vemos aquí esta célula también muy grande casi sin forma relacionada con la asistencia celular prematura y vemos que igual se vuelve a cumplir la forma que tiene un control es decir estamos revirtiendo la patología a nivel celular y por último tenemos la presencia de la proteína mutada en este caso tenemos el paciente el paciente con tratamiento vuelve a aparecer la proteína a su mayor expresión el motivo de que porque el pantotenato funciona o por lo menos el costo basado en el pantotenato creemos que es porque la proteína aunque es disfuncional requiere un plus de sustrato si tiene más sustrato puede metabolizarlo y llevar a cabo su función y si una enzima es funcional la célula por lo general suele conservarla y de ahí a que se vuelve a acumular pero luego nos viene el siguiente problema estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa pero usando fibratos de la piel lo cual al priori no tiene mucha relación así que nuestra siguiente idea es hacer lo que se llama una reprogramación directa el modelo ideal de esta enfermedad sería la neurona puesto que es la célula más afectada pero una biosea cerebral es algo imposible muy invasivo no tiene cabida en ese tipo de investigación así que decidimos conseguir neuronas a partir de células la metodología clásica y muchos habéis escuchado las células madres inducidas y como se hace hasta hace poco coger una célula la transformamos en célula madre y después diferenciamos neuronas nosotros tenemos una técnica bastante vanguardista que tendrá aún apenas 4 años y es conseguir una neurona a partir de un fibroacto directamente nos saltamos un paso completamente esto es muy importante cada cada sistema tiene sus ventajas y desventajas la ventaja de este sistema es que por ejemplo las mitocondrias al no volver al estado de célula madre no se reinician que es algo muy común en este tipo de de protocolos y esto se hace como que una se hace añadiendo factores de reprogramación que suele ser anular los sistemas que tiene el fibroacto para ser un fibroacto y metiendo los sistemas para diferenciar neuronas y aquí tenemos neuronas reprogramadas a partir del fibroacto del paciente vemos en verde tau y en rojo MAP2 son marcadores de neuronas y vemos como perfectamente tenemos los axones aquí se ven muy bien los axones y como veis no es un proceso perfecto aquí tenemos 3 células en DAPI están los núcleos de la célula tenemos aquí 3 células sin embargo solo se ha reprogramado una después se puede purificar y tener solo las neuronas puras esto no abre la puerta a probar tratamiento en neuronas directamente si funciona el fibroacto damos el siguiente paso y probamos en neuronas y efectivamente funcionaba tenemos el control tenemos el paciente mucho más intenso y tenemos el paciente con pantotenato funciona muy bien si vemos que las neuronas son más azules que los fibroactos es porque las neuronas utilizan mucho el hierro el hierro utilizan principalmente la mitocondria necesaria para la producción de energía y las neuronas son células muy energéticas aquí vemos con otro tratamiento también estamos probando es un cóctel igual tenemos la neurona vemos la neurona del paciente muy densa mucha cantidad de hierro y que el tratamiento se revierte esto nos abre la puerta a un sistema de cribado muy eficaz por una parte tenemos la ventaja de que estamos trabajando directamente con el paciente son subcélulas no hay más después se puede aplicar de una forma seriada una vez se establece a qué velocidad crecen podemos poner muchas placas muchísimas placas por el tratamiento si da positivo siguiente paso siguiente paso siguiente paso hasta que al final aseguremos ya a nivel celular lo máximo posible y le digamos al médico mira estos son todos los resultados normalmente los publicamos para tener una base más fuerte y mira esto a nivel celular puede funcionar normalmente el ideal es pasar a un modo animal hay casos en los que no se puede hacer y si no pasar directamente al paciente recabar o sea incidir en que utilizamos tratamientos ya aprobados nada experimental solo variamos las dosis el tipo de combinación que suele afectar a la patología y como os digo la medicina de precisión no es algo nuevo es algo que se lleva diciendo muchísimo tiempo y tarde o temprano se establecerá como algo habitual y es que es el futuro el hecho de que cada persona va a tener su tratamiento y no hay mejor oportunidad pensamos nosotros que con enfermedades raras que son casos únicos porque cuando nosotros investigamos una enfermedad rara los mecanismos que hay atrás no son los únicos de ese tipo de patología sino normalmente se comparten entre entre distintas enfermedades de ahí que tengamos tres proyectos porque en la base en las células los mecanismos suelen ser muy parecidos si nos vamos a los proyectos que tenemos el BrainCure tenemos este tipo estas patologías todas las neurodiversación por acusación de hierro todos los tipos estamos unando con la tasa de Friedrich a las espásticas ELA Huntington y vamos a meter escrosis múltiple pronto también tenemos enfermedades mitochondriales aquí es donde yo me especializo los cuales tenemos ya tenemos 13 mutaciones y decir que esto es muy curioso porque cuando se dice enfermedad mitochondrial de los 13 pacientes que tengo yo ninguno es igual totalmente diferente es más tengo dos hermanos misma mutación y sin embargo responde totalmente diferente a la medicación y a nivel de síntomas también es totalmente diferente para que veáis que el dogma normalmente de una mutación una patología realmente no es real es un todo la mutación te puede dar una idea de donde está fallando el sistema pero hay que tener en cuenta muchísimos factores y ya recientemente hemos añadido la AMIOCUR que es con la miopatía anemaríca el cual estamos empezando ya desde hace unos cuantos meses a ver dónde están los fallos porque esa es una metodología cogemos la célula vemos los parámetros afectados y buscamos una solución posteriormente vamos a añadir también a nuestro puesto la enfermedad de K6A una mutación en una una histona citotrafrasa una proteína encargada en la expresión génica que también se ha visto que causa fallo a nivel mitocondrial lo cual empieza a coincidir con lo que nosotros estudiamos y por supuesto con el síndrome de West el cual tuvimos la ocasión de conseguir una muestra de un paciente y leyendo vemos los síntomas que ya hemos visto en las otras ponencias y nos dijimos ¿hay alguna conexión con la neurogeneración que nosotros estudiamos? y así fue como vamos a probar a tintar con azul de prusia el hierro y en este caso en este paciente concreto no digo que se pueda extrapolar a todos hay acumulación de hierro tal vez sea uno de los factores que produzca la patología aniversalular y esta patología entra dentro de enfermedades raras por lo tanto es una buena ocasión para nuestro laboratorio de investigarla aquí es donde salta nuestro slogan de We Can't Tame the Tiger podemos adiestrar al tigre por la analogía de la resonancia a a la cara de un tigre y es que nuestra metodología está siendo muy eficaz la verdad porque vemos cambios a nivel celular el tratamiento con patología que he comentado antes ya se ha aplicado a algunos pacientes y pacientes que estaban en silla rueda han comenzado a volver a andar a volver a hablar que funciona por supuesto como comenté muchas patologías son únicas y hay pacientes que responden muy bien y pacientes que no y es por eso que tenemos que ahondar un poquito más y esto personalmente creo que va a ser el futuro tarde o temprano para todo tipo de patologías y en la medicina de precisión y ya os comento que que va a ser así por lo menos en enfermedades raras donde cada caso es único este es mi laboratorio ya para finalizar tenemos el apoyo de muchísimas asociaciones de pacientes sobre todo que es lo que yo agradezco tanto muchísimas asociaciones últimamente están empezando empresas a mostrar interés ¿vale? como Minorix y esto es todo lo que quería contar muchas gracias aplausos buenos días agradecer a los dos ponentes lo primero haberse ajustado al tiempo y la excelente revisión que han hecho en ambos temas el doctor Battenberg nos ha hecho una gran revisión del tratamiento de los espasmos infantiles que aunque de unos años aquí está claro que las primeras opciones son el tratamiento hormonal y la viga batrina a la hora de las pautas terapéuticas como él nos ha podido enseñar hay una gran variabilidad de opciones y es muy importante su buen manejo y el doctor Suárez nos ha hecho una excelente ponencia sobre las nuevas opciones que se están abriendo del mundo de la medicina siempre acompañadas del gran avance que ha habido en el mundo de la genética las nuevas opciones terapéuticas basadas en la modificación de la expresión génica y como hacen ellos medicina de precisión son el futuro de la medicina lo que nos abre la puerta de la esperanza a profesionales y pacientes y a partir de ahora abrimos el turno de preguntas no se ve nada ¿se puede bajar la luz? ¿podemos bajar un poco la luz que no vemos nada desde aquí? ¿hay alguna pregunta a la sala? vamos a ir muchas gracias Nathan eso es para ti yo sé como ha sido como hemos evolucionado en las terapias quizás no en terapias nuevas para espasmos infantiles pero tenemos más datos y mi pregunta es acerca solo quería oír tus comentarios acerca de la combinación de terapia de vigabatrina con tratamiento hormonal combinado y es porque en Estados Unidos muchos centros se han movido a terapia combinada por el estudio europeo y otros centros no nosotros somos el centro que no por ciertas razones tratamos de hacer terapia seriada rápida y antes de que me conteste la pregunta solo te voy a decir por qué porque sabemos que muchos de estos pacientes van a responder a esteroides o sea si damos esteroides primero y lo damos rápido van a responder también sabemos que varios van a recaer no la mayoría pero van a recaer quizás en un 40% pero más de la mitad no van a recaer no van a necesitar una terapia segunda entonces con ese preámbulo quisiera saber tu opinión acerca de terapia combinada o terapia seriada rápida ¿qué piensas tú acerca de eso? Sí como yo te comentaba en en Israel estamos utilizando el ACTH prácticamente en todos los casos criptogénicos y los resultados por lo general son bastante buenos es raro que necesitemos pasar de ACTH a viga patrina en esos casos en los casos sintomáticos o decidimos de antemano que tratamos viga patrina por un par de semanas con piridoxina que es lo que hemos estado haciendo o directamente tratamos con el ACTH o sea yo en los casos sintomáticos que sé o sea un paciente que tuvo hipoxia al nacer o o licencefalía o este tipo de cosas directamente trataría con viga patrina y piridoxina esa es mi bias y los pacientes criptogénicos con el ACTH nuestro protocolo de ACTH es como es muy estricto en el sentido que son dura como seis semanas de tratamiento con dosis bastante altas entonces es raro los casos que me veo obligado a interrumpir el ACTH después de dos o tres semanas porque el paciente no está respondiendo al contrario a veces los niñitos se vuelven tan encefalopáticos que es difícil evaluarlos mientras están recibiendo el ACTH pero el electroencefalograma muestra que la epsirritmia ha desaparecido así que no te puedo decir que tengo mucha experiencia con viga patrina y pasar digamos de viga patrina pasar el ACTH me ha sucedido pero lo contrario empezar con el ACTH después de una o dos semanas interrumpirlo pasar a viga patrina no recuerdo haber tenido un caso así creo que el estudio de la ACTH sintética frente a la natural es muy importante porque desgraciadamente los médicos estamos muy influenciados por las compañías farmacéuticas lo que pasó en Estados Unidos fue una gran vergüenza el precio de la ACTH natural aumentó como un mil por cien no recuerdo una barbaridad y no hay ninguna evidencia de que se tenga que gastar todo ese dinero porque sea más eficaz quizá es lo contrario ¿entiendes? entonces el demostrar que la ACTH sintética es tan eficaz o incluso más eficaz eso quizá plantearía una disminución de los eres americanos en las compañías farmacéuticas otra pregunta para ti comentando que en cursos anteriores en congresos anteriores con la participación del doctor Chugani ¿cómo se llama el neuroradiólogo de Madrid? Neuroradiólogo de Madrid Álvaro Linera dentro de las causas idiopáticas están las genéticas pero están también las displasias corticales y entonces eso añade un planteamiento quirúrgico del tratamiento de los West y únicamente lo quiero comentar aquí para ver cuál es tu experiencia porque la demostración de displasias corticales como la causa fundamental de los West y los West pueden tener origen focal plantear el tratamiento quirúrgico que es curativo ¿cuál es tu experiencia después de demostrar con la resonancia magnética 3.0 y el PET que la displasia está muy clara ahí y esto es una parte del diagnóstico diferencial de los West idiopáticos ¿no? ¿cuál es tu experiencia con las displasias corticales y el tratamiento quirúrgico? Sí Agustín yo no sé si son cuestiones genéticas porque la población es distinta en Israel que más o menos el 80% son judíos y el 20% son árabes palestinos de ciudadanía israelí yo no no recuerdo muy pocos casos haber visto que habíamos descubierto displasias corticales como etiología de a esa edad o sea yo sé que Harry Chugani lo lo ha publicado mucho sobre ese aspecto así que la mayoría de los casos que yo he visto han sido niños que presentan con epilepsia ya más relacionada con lesión y más adelante en la vida no puedo decir que tengo esa experiencia ¿y tú Jorge? Muy buena pregunta eso lo comentamos en el CNS hace poco con el grupo de Cleveland con Elaine Wiley y con René a veces tienes que hacer resecciones grandísimas de un tercio por lo menos y nueve en ferectomías no en todas no siempre tienes esa displasia cortical pequeña temporal o frontal pero el punto es que llegamos a un medio consenso que no consenso sino que nuestra experiencia de centros tratamos primero por lo menos con uno o dos medicamentos estándar para ir a cirugía y si el niño pesa 12 kilos en la mayoría de centros ya no vamos a operarlo o sea como tercera terapia y eso están haciendo la mayoría de centros o sea que lo ves ves la lesión y casi nunca nos tiramos a operarlo sin tratar terapia estándar que eso es lo correcto no sabemos pero eso es lo que estamos haciendo no hay evidencia obviamente el primer paso es buscarla o sea pensar en ella buscarla diagnosticarla y entonces tratar o no depende de la evidencia que hay Juan Miguel muchas gracias por estar aquí una pregunta sobre el caso que presenta sobre el síndrome de West y la alteración del hierro en las neuronas ¿tiene eso relación con disfunción mitocondrial o no? en principio sí porque el hierro es el mayor reservorio de hierro que hay en la célula es la mitocondria y forma parte de las proteínas encargadas de la cadena respiratoria normalmente una disfunción de hierro suele ser que no se encaja bien en esas proteínas la mitocondria no funciona bien se tiende a aislar y es cuando se produce los granulos de hipofusina esa es nuestra hipótesis si la mitocondria no funciona se produce un estereosidativo se produce un déficit de energía en la célula y todo empieza a fallar y en el caso de las neuronas si falla la energía la neurona acaba produciendo apoptosis y muriendo produciendo una neurodegeneración que provoca los síntomas ¿cómo está la función mitocondrial en la enfermedad degenerativa por acúmulo de hierro? pues alterada totalmente la mitocondria apenas funciona no produce energía ATP los radicales libres están por las nubes y es todo por eso porque la mitocondria es un es un orgánulo muy muy delicado y aunque la célula tiene sistemas para intentar regular los defectos esos sistemas que son la autofagia la mitofagia requieren mucha energía para funcionar si no hay energía no se regula si no se regula no hay energía y es un círculo vicioso que es lo que produce la patología nosotros hicimos con la fundación un estudio y mañana hablaré de ello bueno hablaré de muchas cosas pero una de ellas van a ser en mitocondrias y tratamiento pro mitocondrial entonces nosotros encontramos la única serie que yo he encontrado publicada porque no haces estudios seriados de mitocondrias a pacientes incluso con West entonces nosotros encontramos un 38% de incidencia de un déficit de complejo 1 y o 4 mitocondrial es decir indicando una clara pero es una incidencia muy alta 38% entonces yo a los miembros de la fundación diría que mantengáis el contacto con José Luis y Juan Miguel y ver si hay una posibilidad de colaboración en el estudio concretamente del síndrome de West en relación con eso podríais únicamente podríais encontrar podríais producir neuronas a partir de células de la sangre de las células de la sangre no hemos llegado a probar porque no tenemos el protocolo en principio solo podemos utilizar a partir de células de la piel que ya comenté que es una biopsia indolora y que además la célula se extrae muy bien suelen tener una viabilidad del 100% y lo comentaba antes del complejo 1 y 4 suele ser el principal defecto cuando hay un tipo de fallo mitocondrial ya que aunque tenemos la concepción de ser complejos aislados suelen formar súper complejos que cuando falla uno falla el otro y se acaba derrumbando todo y nosotros nos especializamos bastante en lo que es el análisis a nivel mitocondrial ¿habéis probado algún tipo de tratamiento? Actualmente con los pacientes mitocondriales tenemos un par de tratamientos que están funcionando relativamente bien pero siempre con patologías en las cuales la proteína afectada está presente si en el caso es una proteína que está truncada antes de tiempo y no se produce no podemos hacer nada en ese caso lo que hacemos es intentar saltarnos la ruta si esa proteína lo que hace cambiar un metabolito por otro pues añadimos el metabolito siguiente y nos saltamos la ruta pero estamos intentando hacer que la proteína supuestamente disfuncional se pliegue bien tenga un suplemento sustrato para que funcione y en muchos casos suele ser bastante efectivo esa aproximación ¿los antioxidantes los habéis probado? los antioxidantes si los hemos probado y suelen ser un suplemento pero un antioxidante es como un parche la producción de raíz del libre es la última parte ya de la defecto mitocondrial podemos lo que es amortiguar el golpe de los radiques del libre pero el problema sigue estando ahí es como no es la solución en sí sino es algo temporal y por eso mismo lo solemos añadir como un plus hay un trabajo muy bonito de Natal Fernández de la Universidad de Washington que hizo una mutación del síndrome de George en ratones todos estos animales tienen síntomas autistas se altera la regulación de otro gen que regula el metabolismo mitocondrial entonces hay alteración de las capas corticales tres es decir hay una alteración genética con consecuencia de alteración mitocondrial que tiene una consecuencia estructural de producir una disgenesia cortical del cerebro ellos utilizaron antioxidantes concretamente en este caso y consiguen reparar tanto la alteración metabólica como la alteración estructural y bueno y el comportamiento de los ratones también es un trabajo precioso si en ese caso también podría ser posible porque tal vez la célula es capaz de autorregularse pero eso radica del libre se lo impide si lo pones antioxidante el sistema vuelve a mantenerse de nuevo es lo que es para el círculo vicioso y se restablece es una pregunta una cosita Virginia como te veo solamente igual es una generalidad pero si os ruego que no hagamos consulta de casos particulares ¿vale? eso os lo ruego que es una mesa redonda científica y el sábado tenemos nuestra reunión con el doctor Legido ¿vale? solo eso Hola, soy Virginia soy una madre bueno en este caso no es una consulta personal pero queríamos que bueno que ampliara más información sobre el CAT 6A porque bueno hay una asociación en Sevilla que está deseando saber sus avances yo no tengo nada que ver pero sí que me han pedido por favor que te preguntara sí en Casija estamos estudiando de patentes recientes eso es y efectivamente ya estamos en el paso de que hemos descubierto los patrones donde falla lo que es a nivel celular y ya nada más que nos decantemos ya con diversas pruebas ya vamos a pasar a buscar un tratamiento pero ya a nivel celular tenemos más o menos establecido donde está fallando y otras canalopatías que se consideran enfermedades raras también tienen previsto hacer estudios en principio lo que a nosotros nos condiciona es el personal y por supuesto los medios en nuestro laboratorio somos 6 personas cada una vez intentamos abarcar los máximos campos posibles pero para estudiar este tipo de patologías requiere una persona muy formada en ese campo y abrir otro nuevo implica a lo mejor que venga otra persona y eso es lo que a nosotros nos coarta una persona especializada o formar a esta persona a medida que va porque normalmente cuando nosotros nos enfrentamos este tipo de patologías no sabemos nada y vamos aprendiendo que eso es algo que yo suelo recalcar mucho a los alumnos nuevos que les digo que lo bueno y lo malo de una patología rara es que lo malo es que no tienes donde basarte todo o sea no tienes un fondo como cualquier otro tipo de enfermedad más común donde hay artículos miles de artículos para leer por lo tanto vas a ciegas pero lo bueno es que todo lo que descubras es nuevo y es un paso muy grande muy bien muchas gracias Juanmi hola buenos días soy Ana soy logopeda y bueno un poco sobre todo agradecer las ponencias porque bueno estoy impactada la pregunta es para Juanmiguel en este proceso de medicina de precisión que lleváis cuánto tiempo estimado más o menos dura ese proceso para dar un tratamiento personalizado por así decirlo al paciente pues eso depende si empezamos de cero podemos tardar hasta un año desde la célula del paciente hasta ver donde los mercados moleculares e intentar buscar un tratamiento ¿qué pasa? si nos seguimos especializando como estamos haciendo un paciente que antes tardaba un año en buscar una solución ahora nos llega uno nuevo ver que se cumplen los mismos patrones y tratamos un par de meses a medida que vamos conociendo más la enfermedad vamos realizando muchísimo el proceso pero es muy variable hay pacientes que tardan tenemos uno de Murcia que ha estado dos meses en buscar un tratamiento que pretendemos a lo mejor probarlo después de navidades y otros que llevamos un año y poco y todavía seguimos sin ver donde podemos actuar es muy variable según el paciente ya bueno si la cuestión es a nivel papá eso como se lleva pero bueno vale gracias bueno mi pregunta no sé si me la podéis responder vosotros espero que sí tiene que ver con lo que también se ha comentado en las ponencias de antes de descanso habláis del exoma que para mí es una cosa que yo me quedé en la raíz y ya no sabía nada más entonces me parece que toda la medicina que estás enfocando a nivel individualizado parte también un poco de un análisis individualizado que por lo que he entendido es más preciso con el exoma aparte al margen de la investigación cuando creéis que ese tipo de pruebas que por lo que he entendido son bastante caras van a estar al alcance de en qué momento va a poder una persona ser diagnosticada a través del exoma cuando tiene una alteración del desarrollo si se prevé que eso se incorpore en algún momento a la sanidad pues la verdad es que con el tema del exoma hace unos 20 años costaba unos 500.000 dólares y ahora cuesta mil y sigue bajando se está estableciendo tal o temprano y esto es cuestión de investigación contra más investigación más base de datos y llegar a un momento en que se acerca el exoma a un paciente se ve la mutación se corresponde con alguien que ha tenido esa mutación o parecida y tendrá ya su tratamiento indicado eso se con la investigación y con tiempo se irá asentando pero a día de hoy se está avanzando muchísimo ¿y el exoma clínico a día de hoy se está usando? Sí, exactamente el exoma clínico que usamos actualmente que es el de 6.700 genes cuesta 400 euros y se está utilizando ya por práctica clínica en la gran mayoría de pacientes el exoma trío que yo creo que es hacia donde vamos a ir es eso cuesta en sitios con interpretación o sea son unos 1.600 euros solo quiero terminar con un comentario es un tema muy controversial podemos pasar hablando todo el día esto pero es importante lo que ustedes dos han dicho porque los dos han enfocado las cosas de un punto de vista diferente pero siento que como clínico al momento estamos tratando todas estas enfermedades un poco de una manera un poco ciega pienso yo tenemos que saber que todos estos esteroides o lo que llamamos terapia estándar y vigavetrina se los damos a los niños como sin ver la etiología y los ponemos a todos y les damos un tratamiento ¿verdad? es que no sabemos uno cómo funciona solo sabemos que funciona casi me siento que esteroides los usamos antes yo le hacía burla a todos porque decían nuestros médicos no lo usamos los veterinarios usan bastante pero la verdad es que es muy bueno es un medicamento muy bueno y lo hemos descubierto de una manera en que no sabemos fue por no solo casualidad pero por observaciones clínicas pero no sabemos cómo funciona y ponemos todos estos niños que no sabemos a veces el diagnóstico y les damos un tratamiento X ¿verdad? que no tenemos una medicina de precisión todavía estamos no estamos tan avanzados en nuestra medicina pero ese va a ser el futuro como tú dijiste Jorge, yo quiero completar lo que tú dijiste pero hay que volver a lo que decíamos al principio que con Ipsarritmia síndrome de West es muy importante tratar de normalizar el electro y entonces es una epilepsia distinta a todas otras con la epilepsia rolándica te puede dar el lujo de esperar meses incluso sin tratar y afortunadamente tenemos el tratamiento hormonal y la vigovatrina y posiblemente la dieta y la vitamina B6 como está pensando afortunadamente tenemos cosas que pueden ayudar que como digo como estaba diciendo yo al final de mi charla que cuando llegará el día que ya trataremos específicamente las mutaciones pero por lo pronto la importancia de salvar neurológicamente a esos niños es muy importante y los tratamientos son eficaces con todos los efectos que puedan tener a lo que ha dicho Jorge bueno también ocurre también a nivel del laboratorio a nosotros nos pasó de una paciente cuya mutación es una entre 13 casos mundial que nos llegó y empezamos a poner tratamientos a mansalva y uno de ellos que lo puse por intuición funcionó y a día de hoy funciona muy bien pero no sabemos por qué estamos dando la vuelta para atrás viendo qué procesos son los implicados porque vamos a ciegas tenemos la solución pero el cómo llegamos ahí es una parte muy importante de la investigación que es algo más habitual de lo que parece eso mencioné que pasó con el ACTH en su momento lo bajaron de la repisa y lo probaron y sirvió muchos tratamientos han sido así con respecto a las familias en la investigación la pregunta va para Juanmi me parece que que eres con respecto a la investigación a las familias que nos queda esperar porque me refiero en las canalopatías de lo que estabas comentando antes y de lo que ha preguntado Virginia porque si lo que faltan son recursos y investigación las familias ya en ese respecto ¿qué podemos hacer? lo digo a nivel general ya las familias asociaciones y las familias en general colaboran muchísimo con los laboratorios buscando financiación dando difusión porque yo estoy muy en contra del laboratorio como ente cerrado que no entra nada nuestro laboratorio es al contrario nosotros invitamos a quien quiera venir visitar las instalaciones ver cómo trabajamos porque es parte fundamental y desgraciadamente lo que falta es capital no es otra cosa como comenté una patología más común suele tener apoyo de una farmacéutica que la cual apoya muchísimo pero las enfermedades raras solo las apoyamos en gran parte en familias en asociaciones que es lo que nos dan sustento y poco vamos tirando pero por supuesto no es cuestión de no es solo cuestión de capital sino es tiempo porque como ya he comentado es que partimos de cero no tenemos ningún trasfondo donde basarnos vale es que lo comento porque bueno nos han dicho que no hablemos de casos únicos pero como ha sido la fundación quien ha a ver a mi hijo le han diagnosticado hace un año y medio pero luego hay otra niña de la fundación que tiene la misma mutación y hay otro niño en Sevilla lo estaba hablando antes con la doctora son tres niños en España creemos que hay un cuarto y claro te quedas un poco así porque claro son canalopatías bastante graves sí lo ideal siempre a mi parecer es unir a toda la la familia de los pacientes y siempre ir por juntos a nosotros nos ha pasado alguna vez de que algún paciente ya aceptaba que su hijo tenía una enfermedad rara y estaba aislado del mundo este paciente esta familia la convención mira entra a la sección de mitocondriales y logramos que se uniese y es este paciente te comento que en dos meses ya tenemos más o menos solución vale nunca yo nunca digo que hay que perder la esperanza que siempre hay que intentarlo y siempre pienso eso siempre dar voz todos juntos que tarde o temprano siempre va a llegar algún tipo de solución hay alguna pregunta más en la sala pues si no hay más cerramos ya pues agradecer a todos la asistencia especialmente a los ponentes y nos vemos después de comer a las tres y media gracias Gracias. Gracias. Gracias.